La buena semilla para hoy se encuentra en Efesios 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La reflexión de hoy se titula El último mensaje de un siervo de Dios. Primera parte. Un mes antes de su muerte, a la edad de 32 años, el evangelista Félix Neff escribió a un amigo. Me urge confirmarle hoy todo lo que he dicho y predicado. Ahora estoy experimentando las verdades que he enseñado. Sí, ahora más que nunca me doy cuenta de la absoluta necesidad de ser un creyente de hecho y de vivir habitualmente en la comunión del Señor, permaneciendo en él. En la prueba es cuando se puede hablar de estas cosas. Un creyente sin aflicción solo es un soldado de desfile. Lo experimento ahora y quiero dar un vehemente testimonio de ello mientras Dios me da la fuerza para hacerlo. Cristo, aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5.8 Con mayor razón necesitamos nosotros esta instrucción. Sí, lo puedo decir ahora. Me es bueno haber sido afligido. Necesitaba esa prueba, incluso si mi estado es muy penoso. Yo, que me complacía en una vida de actividad y de movimiento, pero desde hace mucho tiempo me encuentro reducido a la más completa inacción. Casi no puedo beber, ni comer, ni dormir, ni hablar, ni escuchar, ni leer, ni recibir visitas de mis hermanos. Y acerca de este tema, continuaremos en nuestro siguiente encuentro. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga.